muchas gracias a pablito por su donación de 500 pesos argentinos si quieren salir al inicio de los vídeos pueden hacerlo dejando una propina mediante el botón de gracias está a la derecha de los likes con esto me ayudan lo que no está escrito cómo están espero que hayan tenido el peor día de la existencia humana bueno muchachos vamos a continuar con starcraft 2 no tengo ni que decirlo pero a ver si quiere la siguiente parte mientras más likes y más comentarios tenga más rápido se va a publicar la siguiente parte así que gente no aflojen este bueno vamos a continuar con la campaña recuerden seguirme en twitch punto te voy a ramas del si quieren ver directos a directos todos los días por twitch este link en la descripción sigan me mi otro canal only matt sigan en instagram facebook donde siempre aviso cuando voy a hacer directos twitter tick tock todos los links estará en la descripción bueno no más dicho esto continuemos con la ueda cuantos vitro y le puse al vídeo se está grabando verdad me tengo que fijar en este tipo de cosas disculpen si se está grabando excelente recién terminé de hacer un directo gente son las 4 de la mañana que mejor hora para jugar a la starcraft que a las 4 de la mañana hoy termino de grabar esto y me voy para el sobre ojo está bien me parece perfecto a mí que me alegra es curioso convicto lo sabía no recuerdo haberte dado acceso a la base de datos solo me pongo al día a pensé que estaba hablando con él con el alcalde y con el líder parece que esa reina de espadas acojona a todo el mundo no la veo tan dura no tienes ni idea de quién ese taikus ni me importa a jim le importa fueron íntimos un segundo dices que estaban ligados por lo visto era diferente antes de que los ser le hicieran eso y jimmy se siente responsable sinceramente si nos enfrentamos a ella de nuevo no se quiera no se quiera para amigo que culpa tiene la pantalla yo si era el si era el otro chaboncito el líder de la nave le pegaba una patada en el orto que lo mandaba volar por el espacio puente del hiperio en 15 minutos después he pillado a taikus metido en la base de datos cotilleando sobre carrigan no sé de qué va pero no podemos fiarnos de tiene un embolio terrible que crees que va taikus y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y nos hemos metido en muchos líos cuando la ley nos atrapó él cargó con todo nunca me delató yo tuve una segunda oportunidad a él la encerraron entiendo su lealtad señor pero se lo debo matt déjalo si señor interesante taikus aparece en el primer juego o no? cantina del imperium 47 minutos después demoró 47 minutos en llegar a la cantina ok bueno a ver tenemos un montón de cosas para interactuar por acá gente al pedo estoy fuera de servicio señor tenemos el laborato el laborato ah mira puedo hablar con ellos das miedo tío por qué qué pasa tío no soy tu tío qué pasa qué te cuentas amigo qué es un gitano este tipo mejor te sientas amigo mejor te sientas amigo ay dios este bien perfecto disculpen quería ver algo quería verlo ahora bueno taikus siguiente mercenarios he hecho nuevos contactos a ver has venido al lugar apropiado que valen plata los mercenarios contratado el agente martillo 30.000 créditos contratar a ver cómo son límite por misión 12 cuadrones miren no lo voy a contratar y ustedes en la caja de comentarios me dicen si vale la pena contratar al martillo o no eh noticias a ver qué bizarrea dicen hoy segurísimo van a hablar de Reynord ah casi científicos y miembros del ejército llevan tiempo especulando sobre si la enigmática alienígena es en realidad una humana infestada así es Donnie podría ser que la líder de los Zerg tuviera un corazón humano más importante aún Kate podría esto significar que es posible una alianza entre Terra y Zerg Donnie no hay ni una prueba de que los humanos infestados mantengan su voluntad bien pensado Kate entonces la pregunta es ¿cómo la matamos? estamos todos de acuerdo para que la humanidad sobreviva hay que eliminar a la reina de espadas la verdad por primera vez no mencionan el nombre de Reynords en esta porquería boludo Jimmy pensé que te gustaría fue el primer premio de casa de Zergs a lo mejor trae suerte ok vamos al puente a ver que hay en el puente están las misiones y todo eso Stedman dice que tiene el laboratorio en marcha debería bajar a verlo Stedman se encuentra bien señor enfrentarse a Kerrigan después de tantos años tenemos que recuperarlo a Matt no importa lo que esté buscando bueno hoy hemos ganado sin duda los artefactos son importantes para ella ojalá supiéramos por qué está todo engualichado el Hyperion va como la seda señor todos tienen frase boludo que bien investigación desbloqueada vamos al laboratorio comandante el artefacto alienígena está seguro en el laboratorio señor verlo me recordó mis proyectos especiales calma Stedman que son esos proyectos que estás investigando aquí abajo bueno aún nada señor necesitaré algunos especímenes más para ponerlo en marcha en cuanto los consiga podremos realizar grandes mejoras en nuestras tácticas y armas vale estoy contigo que necesitas de todo la información está en la base de datos si encuentra algo que necesitemos durante una misión le avisará inmediatamente tú intenta que la nave no salte en mil pedazos vale Stedman ok esto fue la doctora que rescatamos en el segundo episodio que dijo que iba a abrir un laboratorio por acá ahí está es parecía que esa mujer Cer te conocía te desconcertó mucho ¿verdad? ella y yo, bueno, nos conocemos una vez fue un fantasma por aquel entonces luchábamos con Mengs para liberarnos de la vieja confederación éramos un buen equipo pero ¿qué le ocurrió? fue... una víctima de la guerra perdona Doc pero no me gusta hablar de ello lo entiendo si cambias de opinión estoy aquí ¿algo más? ¿este no habla? señor, debería mirar la consola de investigación tenemos unas novedades emocionantes tanque de ser la muestra de ser recuperada sigue creciendo ok artefacto la tripulación habla de que están pasando cosas raras ruidos inexplicables visiones extrañas en la oscuridad se rumorea que estos trastos están embrujados supersticiones absurdas los artefactos son inertes y están aislados en el laboratorio hay vestigios de radiación, sí pero no veo como puede afectar eso al resto de la nave más vale que esto no sea una tecnología alienígena que juegue con nuestros primitivos cerebros de mono y esquizofrenia coletivo las noticias de vista consola de investigación puente, cantina cual me falta dar fui a la cantina al arsenal me falta este tengo que admitirlo jefe rubor el artefacto delante de los ser y los protos mando y más investigaciones tengo 115.000 créditos proyectiles en la cámara esta unidad no no la he utilizado todavía el persecutor los proyectiles bien bueno por ahora no voy a hacer ninguna mejora quiero guardar créditos pero más adelante ustedes diganme bien qué unidad me conviene más mejorar y todo eso este bien vamos a la misión a ver qué misión tenemos tenemos la del gordo peludo si no recuerdo mal ahí se abrió otra jim mainhof es una escala en la ruta de escape de los refugiados de todo el sector pero los colonos viven cerca unos de otros y se ha extendido algún tipo de epidemia por los campamentos por favor mi gente necesita ayuda actuemos antes de que sea demasiado tarde más 2 de investigación en los ser dicen que el gran jim reynor vuelve a la carga pero está sin blanca el planeta reston tiene los minerales más valiosos de la zona y con la invasión cer los de kelmorian cogieron sus cosas y se marcharon algunas compañías avasarían una fortuna aquí ven a reston si quieres un poco de acción para el minecraft cegador bueno vamos a hacer esta misión la del gordo peludo los gráficos de play 1 el 240p he mencionado cuánto odio los planetas volcánicos me alegra que sigas con vida me llaman Tosh ayúdame con los minerales que necesito y haré que valga la pena a ver cuál es el truco bueno este lugar es un poco inestable las zonas bajas se llenan de lava cada pocos minutos claro ahí están los nodos de minerales más ricos pero no será un problema para un tipo duro como tú los tipos duros se queman señor también detecto señales de vida cerca en la superficie que raro tendremos que gastar algo de lo que extraigamos para montar la operación cuanto más gastemos más tiempo nos llevará la ava y ser mis dos cosas favoritas vamos allá ok misión principal va a ser recolectar cristales entonces verdad por lo que entendí el juego del diablo el diablo ya me veo venir que en esta misión va a haber alguna referencia a diablo de blizzard por cierto cuándo es que blizzard se vende a microsoft va a ser este año o va a ser el siguiente misión actual bueno vamos a ver qué onda con esta misión pulsa cualquier tecla para continuar la H ok objetivos mirá los cristales todos rojos recolectar minerales ocho mil minerales ok qué suerte que me estabas esperando están bastante lejos los minerales ok la verdadera pregunta esto está lleno no debería haber un número encima de estos minerales acá hay un poco de gas de espena a ver hace más entonces este van relativamente rápido dentro de todo a ver mientras más cosas haga como dijeron en la misión más voy a demorar en alerta oleada de lava invidente evacúe las zonas no elevadas la lava sube llevad a los VCE a terreno elevado vamos bueno muchachos cada tanto rato los tengo que sacar de acá porque sube la lava interesante la misión si señor bueno a ver puro humo la 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 al final la única bomba siempre fue la de humo no no amigo puede salvarte todavía uff papá están bien muchachos ustedes no tienen ataque no bonito clima no quieren hacer algo productivo por mientras no lo dudes ah perfecto ustedes sigan laburando campo de minerales minerales ricos el reloj indica el tiempo estimado hasta la siguiente oleada de lava mira acá está cinco minutos me parece perfecto espero que esto merezca la pena es un mapa grande debería ser un ejército más grande verdad sigan laburando muchachos van bien así este acá vamos a mandar dos más de estos que laburan normalmente me ponen un numerito encima de esto para saber cuántos puedo mandar en este caso no veo el numerito o estoy ciego que también es una posibilidad bastante grande ocho mil minerales pacientemente lo puedo hacer sin problema che son bastante lindos los gráficos de starcraft las cosas como son incluso para la época que son estas porquerías mata ya mismo esa mierda bolu a por todas unos amigos míos vienen a ayudarte como? segadores segadores dices coño vaquero vamos a tener que entrenar a más tipos de esos jodidos cabrones y por qué tenés que hablar como malo maloso el gordo peludo uff hola muchachos ah vuelan boludo si man wow bueno a ver espectacular cuánto pegan 50-50 muertes 0 donde dice el daño boludo te estaba esperando los puedo fabricar acá supongo bueno construir reactor permite la creación simultánea de dos unidades mandale ok por ahora estamos tranquilos no me piden no me han pedido misión opcional por ahora estoy seguro que en cualquier momento lo van a pedir este vamos a matar más B.C.E. para acá para que estrellan recursos objetivos adicionales localizar minerales de Tosh algunos de mis chicos desaparecieron aquí bien mineros esto es si siguen vivos bueno esto es tan bueno para utilizarlos como torreta boludo acá están los primeros bueno vamos a ver qué onda campamento minero mirá que rápidos que son boludo llueve muerte todos a una chicos cuidado hay soldados Zergs por acá y no tengo médicos ¿por qué no? V.C. listo ataquen pegan rico rico y fuerte no estaría mal crearon algunos médicos por si acaso espero que esto merezca la pena bueno estaban esos perros ahí parecen los perros infernales del Warcraft los perros Fells por supuesto por su pollo guapa lo haré señor los escáneres muestran una señal de vida cerca de su posición un brutalisco creo si lo mata mi... nuestra investigación empezará con buen pie ok quedó el minuto 44 para que esto suba ¿quién quiere un poco? ok esto lo puedo utilizar como una nave boludo la verdadera pregunta ¿esta cosa peda? la voy a llevar a la base creo que puede cargar unidades también ¿qué? tranquilo weón soy Smurf está re easy esta weón campo de minerales agotado como que campo de minerales agotado uy amigo que bueno que están los asaltantes boludo pegan muchísimo este... ¿qué más puedo hacer? entrenar médico para esto necesito un laboratorio tecnológico campo de minerales agotado ¿se están agotando los cristales estos? escate por acá amigo no sé si esta cosa ataca o no me convendría hacer otro barracón ¿verdad? construir campo de minerales agotado un al lado del otro es imposible perfecto muchachos si ustedes vayan a laburar por acá no ustedes son los llegadores ¿dónde están los BCD que había traído? en posición en posición de bomba vamos a hacer algunos soldaditos por acá sé que me... ay dios 26 segundos para la vuelta la vuelta actividad sísmica en aumento se aconseja precaución si, si, tranquilo hueón capiche 11 la otra esta ya que están en un segundo ah, pará tampoco puedo viajar por acá por el tema de la lava cualquier unidad que esté en esta parte del mapa se acaba muriendo ¿hay algún mapa así en el multijugador? matar al brutalisco es una de las misiones opcionales abran paso allá voy bueno muchachos a trabajar es seguro continuar con las operaciones mineras si, el problema que no... no hay minerales, boludo todos a una chicos ese es el problemón 10-4 no puedo esperar bueno, vamos para acá con calma machote con calma machote epa esto me lo llevo señor, si, señor posiblemente tenga que mover a mis unidades para poder continuar con la recolección de cristales órdenes recibidas tengo 1847 en este momento este... si, si, están escaseando los recursos totalmente cada vez se está agotando más la otra se le tira a mano uuuh, amigo nos dará el ki para esto ay, me atacan la base encima, boludo que, nena ustedes no curan más o como es la cosa? curan en cuota? que le peguen hacia la puta mierda los mato de un golpe igual, boludo che, no curan las taraditas estas, boludo hola? recién a... si, no curan porque los mato de un golpe che, vos sabés que no me da para matarlo? de a uno, de a uno como lo sabe Carly el lol, boludo, puleando uy, amigo, y estas taraditas no pegan encima cago en dios me rompieron el barracón, amigo bueno, que cree que haga? si demoran 4 días también en hacer che, vos no pegás por casualidad piga, si a ver pegás, verdad, no? no, no pega que reparen esto a mano poder hasta que salgan los dos soldados me mataron me rompieron un barracón, boludo la puta madre que los recontra mil paridos chicos ah si, amigo, pero me están cagando la vida que cree que ha como eres legal conmigo yo lo seré contigo aquí tienes las coordenadas de los nodos de mineral más cercanos ajá pero ahora, gracias no tenés algún otro soldadito que me pueda pasar, please no sé si te pido mucho en la vida que ustedes vayan a laburar con la mina que eres bronca, chaval que eres bronca, guachi espero que esto merezca la pena en toda la boca extraordinario que desastre, boludo que desastre siempre y llanamente que desastre nada más que decir que desastre tengo unos médicos los médicos murieron, creo no, acá están como que vengan para que cayó en algo estas mierdas encima no pegan, verdad? ah, pegan ah, anda a cagar, de haber sabido que pegan sí señor esto es una locura cae capiche, guachín bueno, amigo, me costó la vida esto unos perritos del orto prácticamente me cagaron la partida, boludo ay, ay, ay se pueden meter acá adentro? estoy en ello lo pueden abordar? cargar ajá abrió las puertas uuuh curen muchachos, curen ustedes ya que están ayuden un poco porque si no, no van a romper el orto tiran como escudo humano por lo menos me mataron de vuelta los guachos de esto haceme todo lo que puedas de esto, boludo no importa queda uno vivo tengo que recomponerme que eres bronca, guachín ves? eso me pasa a poner de una por el jefe del orto esto y dejar la base en bolas, boludo descargar todas aterrizar ah, mirá, si se suben se suben unos pocos construir estructura construir estructura avanzada cargar ah, bueno, donde? acá es el siguiente lugar donde tenemos que ir bueno, pero a ver nos podemos tomar un ratito que suba la lava primero actividad sísmica en aumento se aconseja precaución está lo bueno que por mientras que está la actividad sísmica me da el tiempo de poder ir generando un ejército nuevo ya que estamos me gustaría hacer veía de ingeniería tiene mejoras para unidades de infantería terran habilita la construcción de estructuras defensivas construir barracón construir búnker esto es para meter soldados adentro construir torreta de misiles pues una torreta de misiles no la veo tan mal no sé ustedes qué opinan que siga haciendo tropas despejado es seguro continuar con las operaciones mineras vamos a venir para acá y vamos a construir la estructura no, pero estoy haciendo cualquier cosa aterrizar aterrizá por acá guachín esta la vamos a mover a todos lados creo que esta también la puedo subir, no? sí todos a una chicos todos a una guachines o sea por mientras que vayan haciendo viajes como 300.000 tipo para hacer los viajes sí señor no puedo esperar este voy a aprovechar el tema que los van a atacar mientras no estoy ese es el problema tendría que dejar algunos soldados mínimo para poder defender mi mi tierra todos a una chicos 19, 21 mirá esta vez sí quedó bien vamos, vamos, vamos vamos a dejar alguno de estos por acá tengo que juntar 8.000 minerales asumo que los recursos en este mundo sobran verdad no lo dudes sí, tengo eso también eso es en todas las pelotas vamos a matar el brutalisco por qué no había quedado un golpe hijo de puta allá en serio cuántos de ustedes están acá? dos ahí va ahí va, pulialos que vayan viniendo las unidades pobres acá a la pena señor, sí, señor ¿quién quiere un test armado y listo? corra muchachos risa bien ahí papá le vas a dar órdenes ahora sí, podemos ir de una vez a matar a ese maldito jefe please tendría que hacer otro barracón para aumentar mi producción de unidades pero en este en este nivel justamente no necesito unidades necesito recolección de recursos así que bueno voy a dejar de hacer gastos innecesarios y si puedo mantener este ejército mejor localizar los mineros ya está cumplido matar al brutalisco me queda nada más para es la última misión opcional que queda mirá y acá la repeché ya sea ustedes se están agotando agarrate el gas acá la repeché con mis unidades la dejé quita lo que tenía que hacer era moverlas para atrás pegar mover para atrás pegar era eso lo que tenía que hacer vamos a ir agarrando todo esto 2400 vamos ya hice la misión opcional acá hay más minerales igual por supuesto no puedo esperar el problema de esto es que con calma machote cuando suba la nave cuando suba la lava que hacemos boludo esa es la verdadera pregunta estoy en ello bueno se supone que sube lugares bajos nada más esto es considerado el lugar alto supongo vamos 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 el campo de minerales agotado ya ok no queda nada sigue habiendo gente acá adentro este pues nada tu planeta te necesita amigo despega cargamos estos guachines que es por acá por cierto un minuto 40 para que estos vengan para acá mis tropas las voy a traer por acá pasa que un minuto es mucho tiempo acá mira al lado de la base lo tenemos vení para acá un minuto un minuto y pico es muy poco tiempo también vení para acá se mueve bastante lento donde están mis otras unidades podría levantar el que tengo en casa también este de acá lo podría levantar y mandarlo a otro lado total no me sirve para nada que esté acá este abrite piernas mete 4 acá adentro 5 he buscado zonas de mirada antes de aterrizar te envío más datos ahora te duele ¿Quién quiere un poco? ah está bien quedan 52 segundos igual hay un montón cerca de nuestro trabajo espero que esto merezca me ha gustado quiero que mandes esto por acá de todas formas en 30 segundos tengo que levantar a mis unidades me vas a dar órdenes me vas a dar órdenes guachín todos a una chicos están atacando a la base ¿ya? ¿quién me ataca boludo? vale vengan para acá y maten a estos hijos de puto no son tantas unidades este despegada carajo cargar no esto perfecto te quiero ver algo ajá como pensaba no hay problema no hay mucho problema tenemos lugares a donde correr están atacando la base mirá hay unidades que pegan al aire por acá bueno bueno perfecto este baja por acá excelente maten a los guachirangos estos lástima que se me murieron las unidades estas que podían volar ahora no puedo acceder a estos lugares a ver en cuanto a ustedes por acá tenemos otro lugar aterricen por acá espero que esto merezca la pena ustedes dense una vueltita por acá ¿qué es esto? ¿no vas a hacer? que la puto que la parió no, no eso no vas a hacer son torretas de mierda nada más vale ¿otra vez? ¿qué te ha parecido esa paliza? bien vamos por este guachín ahora señor, sí, señor mi lord, yes, mi lord tengo un bce por acá, boludo quédate por acá laburando, guacho lo siento mucho pero a ti te tocó ser obrero lo romperé esto en lo posible y así me quedo con los cristales ¿cuánto vamos? casi tres mil acá tenemos más, trescientos ahí por acá no puedo esperar lo haré va, excelente vamos a mandar unas tropas para acá sé que me va a costar recursos debería hacer depós... no, no voy a hacer depósitos calculo que con estas unidades que estoy actualmente me da y me sobra ahí va, perfecto llueve muerte estoy en ello espero que esto merezca la voz que es el enemigo que es el enemigo armado a la casa ¿qué carajo es esto? ¿el ayuntamiento Zerk? si rompo la base de los Zerk me van a dejar de atacar aunque dudo que esta sea la base principal yo juraría que... debo tener un montón más de obreros sin hacer nada extraordinario eh hay abra un paso allá voy no lo dudes enjambre Zerk rompalo cualquier cosa que pueda generar alguna unidad a la basura la quiero ya esto no laburen carajo ey que no volándonos ¡Está bien, un poco de ayuda! ¡Claro! ¡Extraordinario! Suban acá ustedes. Ahora tengo las unidades que pueden subir. Tus hombres van rápido. Ya tenemos la mitad de los minerales que necesitamos. ¡Está bien! Cometí una cagada nada más en esta misión. Señor Reynor, tenemos indicios de más minerales al otro lado del cañón. No puedo esperar. Sí, señor. ¡Vamos, vamos, vamos! Esto es no posible. ¿Será que se la banca? Es un reporte igual, boludo. Vamos para acá. Ya está. Afanar como si no hubiese un mañana, papá. Ahora sí, corran porque está. Es imposible. ¡Bien! ¡Papá, qué buena que esté su unidad! Un minuto 22, vamos. Voy para allá. Espero que esto merezca la pena. Good. Acá tenemos unidades. Perfecto. Le dimos una buena paliza a los Orcs. ¿Cuántos son? ¡Abran paso! Allá vamos. La base principal encima. El recinto de mercenarios. Se necesitan más depósitos de suministros. Hasta que lo parió, boludo. Vengan para acá. Con calma, machote. Y a ver si pueden salvar al gozo de mercenarios este. Bueno, viene ahí. Qué buena que esté su unidad. La gran puta, boludo. Perfecto, curen. Uy, Dios. Uy, por Dios. Despegar. Ustedes vengan para acá. Acá van a estar seguros. La facilidad sísmica en aumento. Se aconseja precaución. Ustedes por acá. Tenemos 15 segundos. Esta cosa como está en el aire, no hay problema. Buah. Creo yo que estamos todos seguros. Eh, qué boludo. Hay gente acá adentro, boludo. ¿Todo bien? Todo bien. Ya estamos a punto de terminar la misión. Es más, la podría terminar con los recursos que están por acá arriba. O sea, hay un lote de recursos así como este. Este... Bien, perfecto. Despejado. Que seguro continuar con las operaciones mineras. No se puede aterrizar ahí. ¿Por qué? No se puede aterrizar ahí. Ay, por los... Por los bichitos de mierda estos. Todos a una, chicos. Todos a una y una a todas. ¿Qué está pasando? El campo de minerales agotado. Ustedes bajan por acá. Baja todo. Malas noticias. Aterrizar por acá. Este... Vamos a ahorrar esto que está por acá. Esto también. Esto también. Y... Hay que buscar más recursos, boludo. Acá hay más. Que estos vayan haciendo viajes largos. Poder, la hostia. Sí, igual ya me tendría que ir moviendo, ¿no? Campo de minerales agotado. Sí, literalmente. Ok. Ustedes... Ya casi está, señor Rey. Solo faltan unos cuantos minerales. Bien. Ok. Despegar. Me aterrizá por acá. Este lugar está buenísimo. Acá se va a terminar la misión sin problema. Excelente. ¿Me vas a dar órdenes, guachín? Estás en todas las pelotas. Estás agotando. ¿Cómo que campo agotado? ¡Uy! ¡Viene ahí, boludo! ¡Armado y listo! Lo tengo. Me muero de ganas. ¡Claro! Esto parece un GG, boludo. Hoy me abre un calacada que me mandé con los barracones, boludo. Pero sacando eso, perfecto la misión. ¿Me dará el físico para esto? Por la duda. Eso es lo que queríamos. Lo tengo que valorar y se agotar. ¿Qué es? Con calma, machote. Con calma, guachín. Con calma, guachín. 10-4. Está bien. Para quien sabe. Desde luego. Desde luego. Lo tengo que valorar y se agotar. Todos aún esos. 7.900 y pico. Ya están acá. Ah, ya estaba, boludo. 8.000-8.000. Perfecto. Vale, chicos. Bien hecho. Tenemos lo que queríamos. Uy, pensé que los iban a dejar morir como perros esos dos soldados. Victoria, el juego del diablo. Bueno, hicimos nuevamente todas las opcionales, la misión principal. Me da un poco de bronca la cara que me mandé con el barracón, pero bueno, está. De los errores aprende, gente. Espero que les haya gustado esta misión. Si les gustó, recuerden ayudar con su likecito, su comentario. Seguime en Twitch para ver directos, en serio. Me darías una gran mano con eso, dándole una oportunidad a los directos en Twitch. Directos todos los días. Seguime en el canal OnlyMat, donde subo videos más editados. Después tengo mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Todos los links están en la descripción y también hay un canal de Discord. Bueno muchachos, pues nada. Nos vemos en un siguiente video o directo. Chau.